Terminó la Liga Femenina 2020, la cual contó con la participación de tres equipos y al final Independiente Santa Fe se consagró bicampeón del torneo. Soy Andrés Acosta y bienvenidos a Superpoderosas, con algunos datos y estadísticas sobre la cuarta edición en la historia del certamen. Se anotaron 158 goles en 58 partidos, con un promedio de 2,72 goles por encuentro y en total se anotaron 4 autogoles. Caterin Tapia entró a la historia al convertirse en la primera guardameta en anotar un gol en 90 reglamentarios. Lo hizo en la victoria de Nacional ante Bucaramanga, donde la anotó gol desde el punto penal. También Geraldine Cardona entró a la historia al anotar el gol número 1000 en la historia del torneo. Lo hizo en la victoria de Independiente Medellín, formas íntimas 3-1 ante Real San Andrés. Además, Isaura Viso se convirtió en la tercera jugadora venezolana en llevarse el botín de oro de la Liga Femenina. Tras Oriana Altuve en 2018 y Joemar Guarecuco en 2019. En cuanto a los equipos que participaron, Deporteo Pasto disputó 6 partidos en fase de grupos, obteniendo 2 empates y 4 derrotas. Las volcánicas anotaron 4 goles y recibieron 10, logrando un rendimiento del 11% como locales y 11% como visitantes. Fabiana Llantén fue la goleadora del cuadro volcánico con 2 goles. En cuanto a Atlético Bucaramanga, las Leopardas tuvieron 1 victoria y 5 derrotas, marcando 5 goles y recibiendo 17. Aunque no puntuaron como locales, obtuvieron un 33% de rendimiento como visitantes y su goleadora fue Ledis Calvo con 2 goles. Continuamos con las debutantes de Anegros Fútbol Club. Las llaneras disputaron 8 partidos, obteniendo 2 victorias, 1 empate y 5 derrotas, marcando 8 goles y recibiendo 23. Obteniendo un 33% de rendimiento como locales y 8% como visitantes. Su goleadora fue Ingrid Vidal con 3 anotaciones. La equidad completó su cuarta participación en la historia del torneo. Las aseguradoras jugaron 8 partidos, obteniendo 2 victorias, 1 empate y 5 derrotas, anotando 5 goles y recibiendo 12. Como local, el cuadro verde y blanco obtuvo el 58% de rendimiento, mientras que Bevisita obtuvo el 0% y no logró puntuar. Su goleadora fue Luisa Fernanda Rincón con 2 goles. Por su parte, Fortaleza cumplió una nueva participación en el torneo. Las atesadas disputaron 8 partidos, ganando 2, empatando 1 y perdiendo 5, anotando 7 goles y recibiendo 14. Teniendo un rendimiento del 50% como local y 8% como visitante. Carol Murcia fue su goleadora con 2 tantos. Continuamos ahora con los equipos que llegaron hasta cuartos de final. Uno de ellos fue Atlético Nacional, quien disputó 8 partidos, obteniendo 2 victorias y 2 empates y cayendo en 4 ocasiones. Las verdulagas marcaron 11 goles y recibieron 8, teniendo un rendimiento del 33% como local y 33% como visitante. Estefanía Cartagena fue su goleadora con 3 anotaciones. Continuamos con el sorprendente Real San Andrés, que por primera vez en su historia clasificó a la segunda fase del torneo. Las isleñas disputaron 8 partidos, obteniendo 2 victorias, 3 empates y 3 derrotas, anotando 7 goles y recibiendo 11. Teniendo un rendimiento del 41% como local y 33% como visitante. Heidi Mosquera fue su goleadora con 3 anotaciones. Junior Football Club obtuvo 3 victorias, 2 empates y 3 derrotas en sus 8 salidas, anotando 10 goles y recibiendo 11. Convirtiéndose en el único equipo del torneo en derrotar a Independiente Santa Fe, el actual campeón. Las tiburonas obtuvieron un 33% de rendimiento como locales y un 58% de visita. Su goleadora fue Jessica Caicedo con 3 anotaciones. Deportivo Cali fue otro de los equipos que clasificó por primera vez a cuartos de final. Las verdes y blancas obtuvieron 3 victorias, 2 empates y 3 derrotas en sus 8 salidas, anotando 9 goles y recibiendo 9. Obteniendo un rendimiento del 58% como locales y 33% como visitantes. Su goleadora fue Linda Caicedo con 3 anotaciones. Además, el Deportivo Cali obtuvo su primer triunfo en el Clásico Avellecaucano al vencer con autoridad 3 por 0 a la América de Cali. Ahora pasamos a la ronda de semifinales, donde por segunda vez en su historia, Millonarios clasificó entre los 4 mejores del torneo. Las embajadoras obtuvieron 5 victorias, 2 empates y 5 derrotas en sus 12 salidas, marcando 20 goles y recibiendo 15. Obteniendo un rendimiento del 72% como local y 22% como visitante. Su goleadora fue Tatiana Arisa con 4 tantos. El otro equipo que llegó a estas semifinales fue Independiente Medellín Formas Íntimas. Las poderosas disputaron 10 partidos, ganando 6, empatando 3 y cayendo en una ocasión, anotando 18 goles y recibiendo 8. Fueron las mejores locales, pues obtuvieron el 80% de rendimiento y el 60% como visitantes. Su goleadora fue Tatiana Ospina con 3 tantos. Pasamos ahora a los cuadros finalistas, donde América y Cali obtuvo el subcampeonato al caer 4-1 en el Global ante Independiente Santa Fe. Las escarlatas disputaron 12 partidos, ganando 7, empatando 2 y cayendo en 3 ocasiones, anotando 14 goles y recibiendo 10. Su rendimiento fue el 72% como local y 55% como visitante y su goleadora fue Catalina Urme con 4 tantos. Hablamos ahora del cuadro campeón de Colombia. Independiente Santa Fe obtuvo su segundo campeonato al ganar 12 de los 14 partidos que disputó, empatando 1 y cayendo en una ocasión. Las leonas anotaron 40 goles y recibieron 10, teniendo un rendimiento del 76% como locales y el 100% como visitantes. Su goleadora fue Isaura Viso con 13 anotaciones. A todas ellas y al profesor Albeiro Erazo, felicidades por el título. Finalizada en la cuarta edición del torneo, Independiente Santa Fe lidera la tabla histórica de clubes con 130 puntos, escoltado por América de Cali con 94 puntos y Atlético Huila con 84. Y en cuanto a la tabla histórica de goleadoras, Oriana Altuve se mantiene en lo alto con 28 tantos, uno más que Catalina Usme con 27, escoltadas por Lacey Santos con 24, Joemar Guarecuco con 22, Farrín Caizado con 20 y ojo que Isaura Viso se mete en la pelea con 19 tantos. Además de conseguir su paso a la final de la Liga Femenina, Independiente Santa Fe y América de Cali consiguieron un cupo para disputar la Copa Libertadores Femenina 2020, la cual se jugará del 5 al 21 de marzo en Argentina. Bueno, eso es todo por ahora. Los esperamos en un próximo video con más información de fútbol femenino en Colombia y el desempeño de nuestras colombianas en el exterior. Muchas gracias por acompañarnos en nuestro cuarto año cubriendo la Liga Femenina en Colombia y nos vemos el próximo año en la quinta edición.